La radio en Tehuacán, una producción de César Hernández. La radio en Tehuacán, una producción de César Hernández. Regalos a ti, la tienda más grande, completa y con 50 años de servirle en el corazón de Tehuacán. Justo lo que necesita, cuidar y mantener sana la delicada piel del bebé. La Casa del Pañal, todas las marcas en los mejores precios. Somos distribuidores directos de Kikolastic y le ofrecemos grandes ofertas. En La Casa del Pañal, precios especiales a misceláneas y en sus compras a mayoreo. Surtimos a domicilio La Casa del Pañal, en Gabino Barrera 128 y 325 y en Siete Sur 700. La radio en Tehuacán, una producción de César Hernández.